¿Qué sucedió? La fecha inaugural del TC del NOA solamente contó con 5 unidades en pista. Allí, Francilacone tuvo que trabajar bastante para quedarse con la final, que mano a mano terminó disputando con Carlos Anselmino. Ambos habían partido de adelante en la grilla, pero Anselmino rápidamente logró la primera ubicación en el pelotón. Sin embargo, en una curva y a solo dos vueltas del final, se pasó de largo, situación que fue aprovechada por Francilacone para terminar en lo más alto del podio. Anselmino resultó segundo y Néstor Auchana, tercero. En esta categoría también compitieron las máquinas de Daniel Burgos y Jorge Martínez. En las imágenes que estamos viendo, corresponde al turismo pista 1100. Allí Lucas Petracchini fue el salteño que terminó siendo profeta en su tierra, ya que terminó delante de él en el podio los tucumanos. Juan Anzancot y Sebastián Cincarini, primero y segundo respectivamente. En la final tomaron parte 18 unidades y en esta ocasión se destaca el retorno del ex campeón de la divisional, el oranense Pablo Vujovic, que había estado ausente durante la temporada del año pasado, mientras que lo que se viene, la segunda fecha del NOA, se correrá el próximo 29 del corriente, también en este autódromo, en el Martín Miguel de Güemes, para destacar también el promocionado, que fue para José Cuba la primera competencia del año. Así pasó entonces el retorno de la temporada del 12 del TC del NOA.